Muy buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy un amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar de los nuevos conjuntos de artefactos de manera rápida y sencilla el primer artefacto que pueden ver aquí arriba de color amarillo naranjita con rojo básicamente es un set hecho para personajes de tipo Geo y que estén basados en la defensa si bien va a dar algunas mejoras para este tipo de personajes puede ser que haya algunas variantes o inconformidades con algunos personajes dependiendo como los vayamos a usar, si bien el nuevo set o por novia razones probablemente termine funcionando en Ito porque es el personaje promocional que viene en la 2.3 pues no necesariamente si usted no logra sacar a Ito no quiere decir que no pueda utilizar este set en otros personajes, vamos a hablar un poquito de ello y el segundo set que es el que le tengo un poquito más de cariño que es el de color morado que está del otro lado que parece una flor, bueno de hecho los dos parecen una flor vamos a hablar también un poquito de él y para qué tipo de personajes en general funcionan de hecho funcionan para dos de los cuales uno de ellos casi no se usa en el juego o se nos dio al inicio del juego aquellos que jugamos desde hace más de un año y medio con lo cual tengo la esperanza de que este set termine siendo pues si bien no un set que abrume el juego le permita jugar a este personaje que es Bárbara le permita jugar un rol más respectivo al usarse en diferentes equipos que vienen más adelante a qué refiero, este set funciona rápidamente, funciona como un set está hecho para un healer es decir, que vaya a sobrecurar como lo puede hacer Kokomi, como lo puede hacer este Bárbara que son los dos personajes, está por ver si Noel a lo mejor también puede entrar por ahí pero no estoy tan seguro y permite además de eso, no solamente como el set que ya estaba anteriormente que era el de la... no es nobleza, es el de la princesa, el de no me acuerdo cómo es de color rosadito por ahí lo voy a poner en pantalla, este set pues más o menos hace lo mismo la diferencia es que en este caso este va a crear una burbuja que va a hacer daño al parecer es una burbuja de agua, por eso comento que a lo mejor puede hacer que Noel lo pueda llevar o no, esto ya está de ver un poquito más para adelante, esa burbuja va a hacer daño en base a la cantidad de heal o sobre heal que se logra hacer alrededor de 27, 30 mil de curación con lo cual Bárbara, con lo cual Kokomi están entre ese rango y probablemente Noel por esto es lo que nunca le he probado como tal como healer pero bueno chicos, vamos a hablar de cada uno de ellos y de los personajes a los cuales le puede venir bastante bien así que vamos para allá bien chicos, tenemos en pantalla lo que es el nuevo artefacto que se va a llamar o el nuevo conjunto de artefacto que se va a llamar Cáscara de Sueños Opulentos que como ya dije es un set para personajes de tipo geo y lo vamos a contactar aquí, si conseguimos dos piezas de este set ya sea que las queremos usar para un personaje de tipo defensa cualquiera con dos piezas del set vamos a tener 30% más de defensa lo cual le viene bien a muchos personajes que utilicen la defensa como bono de daño o que lo usen para tener algún refuerzo hacia sus habilidades o para aumentar sus capacidades pero si por consiguiente lo que queremos es conseguir todo el set completo para un personaje específico como pueda ser Ito, Goro, los próximos personajes que vengan hay que tener en cuenta algunas cositas si conseguimos las cuatro piezas el personaje que equipa este conjunto de artefactos tendrá el efecto de curiosidad en las siguientes circunstancias es decir, va a pasar en dos ocasiones o dos distintas circunstancias la primera va a pasar que si al golpear a un enemigo con un ataque geo obtendremos una carga lo cual solo puede ocurrir una vez cada 0.3 segundos esto quiere decir aproximadamente cada vez que pegue un personaje en 0.3 segundos mientras esté en el campo vamos a obtener una carga por consiguiente si no lo tenemos en el campo va a obtener una carga mientras está en tu equipo pero no en combate obtendrá una carga cada 3 segundos hay que diferenciar esta parte 0.3 segundos es menor a 1 segundo esto quiere decir que más o menos va a ser Puff, 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 Puff vamos a conseguir las cargas pero si no está en el campo por ejemplo porque está rotando va a poder conseguir cargas pero cada 3 segundos esto quiere decir que por ejemplo cuando cambiamos a nuestro segundo personaje contamos 1 segundo 2 segundos 3 segundos paso al siguiente personaje 1 segundo 2 segundos 3 segundos ya tengo 2 cargas paso al tercero 1 segundo 2 segundos 3 segundos va a conseguir otra carga ahora este efecto puede acumularse hasta 4 veces y cada carga aumenta en un 6% la defensa y otorga un 6% de bono daño geo esto que quiere decir que máximo podemos obtener un 24% de la defensa de la defensa del personaje además de ese 30 base que tenía con las dos piezas haciendo un total de 30 más 24 serían 54% si no mal me equivoco de bono de defensa y otorga 24% de bono daño geo esto que quiere decir que si el personaje por ejemplo tenía 30% de daño geo más 24 va a ser 54% de daño geo geo con lo cual va a aumentar su daño si no un 50% inclusive puede llegar a mejorarlo hasta un 100% la única pega a pesar de que suene bien todo esto es que si en 6 segundos no tienes una carga de curiosidad el personaje perderá una acumulación esto que quiere decir recordemos ojo con esto si el personaje está mucho tiempo guardado ya después de 6 segundos no va a obtener una carga esto que quiere decir quiero pensar que cuando por ejemplo estás en el en el guardado en el en los personajes que no estás jugando en el momento por ejemplo la primera pasan 3 segundos agarras una carga pasas otros 6 segundos perdón pasas otros 3 segundos ya son 6 dale vas a tener la segunda carga pero pierdes una esto que quiere decir que al parecer solamente vas a poder o eso es lo que yo estoy entendiendo solamente vas a poder obtener una carga en el personaje por estar guardado 3 segundos porque porque si en 6 segundos no tienes una carga de curiosidad esto quiere decir que no habilites o no pegues con el personaje esto es prácticamente por un personaje que va a estar pegando en el campo para que tenga todas estas cargas algo similar a lo que le pasa a eula ya cuando tiene el set de llamas albinas que si no pegas cada tanto segundo pues no generas esas habilidades dos veces vale en este caso eso va a ser cuatro y vamos a perder esa acumulación o eso es lo que yo pienso sobre cómo funciona el set ahora a qué personaje le puede venir bien este set pasemos a esa parte dentro de los personajes que pueden usar este set con dos piezas ojo con esto con dos piezas podemos tener en este caso a noel que se beneficia su ulti de la defensa que tiene antes de usar su ulti podemos usar a Xinjiang que también se puede ver beneficiada por ese 30% de defensa está a ver si se puede mezclar con otro con otro artefacto tenemos por aquí a Albedo que también Albedo se ve beneficiado por ese 30% y creo que serían todos los personajes hay un caso especial por ahí vale que si bien no es el mejor caso probablemente se suena recuerdo ya aquí el aumento de defensa 30% por cargas creo que es aquí hay una parte donde la resistencia y la defensa de eula aumenta vale entonces si esto lo combinamos con esa set no quiere decir que se le pueda poner a la eula y con la próxima espada que va a venir seguro puede hacer que esto también ayude a las pero bueno no sería el caso correcto vale entonces volviendo a los personajes que realmente pueden usarlo como ya dije con dos piezas noel Xinjiang Albedo los que mayormente pueden aprovechar este conjunto no menciona Zhongli porque Zhongli la mayoría de su daño está basado en vida con lo cual no es necesario que lo que lo buildemos a defensa vale fuera de él no hay otro personaje salvo que lo queramos hacer muy defensivo algún personaje vale por lo pronto esos son los únicos tres personajes que pueden usar ese set en dos piezas ahora si hablamos de personajes que puedan usar de manera eficiente el set con cuatro piezas podemos decir que albedo con sus capacidades de poder usar sus habilidades en cuatro segundos esto quiere decir que está por debajo de los seis segundos que pide requerimiento para ganar para ganar este cargas que son cuatro aproximadamente pues obviamente cada cuatro segundos es menor a esos seis segundos con lo cual albedo estaría dentro de ese tiempo para pues obviamente beneficiarse encima se ve beneficiado su daño por la defensa con lo cual el set de cuatro piezas le viene de puta madre al compita albedo vale por el otro lado tenemos también a noel vale en este caso tenemos a noel donde está noel aquí vale la cual pues bien noel tiene muchos talentos entre los cuales la defensa si bien el escudo se va a ver mucho más beneficiado porque va a absorber más daño y obviamente su curación va a venir más alta con dos piezas vale el último puede ser que no se vea beneficiado porque en cuanto a las cargas porque tendríamos que tener las cargas antes de activar el último debido a que el último recordemos que se mantiene durante cierto tiempo activo con lo cual agarra la defensa que tengamos en ese momento por eso se dice que las dos piezas o bueno al menos yo considero que las dos piezas le vienen bien a noel si lo queremos combinar con otro set pero no así quiere decir que sea tan malo para ella esto que quiere decir que por ejemplo recordemos que aquí para activar esto no podemos porque hay una condición de seis segundos con lo cual al activar la habilidad del escudo podemos vamos a tardar 12 segundos salvo que le pusiéramos alguna especie de espada de cómo se llama le pusiéramos alguna espada de sacrificio con lo cual podríamos usarla y que siempre nos saliera el doble el doble vez con lo cual saldría a la mitad de veces de tiempo y probablemente podríamos hacer esto por lo menos a una o dos cargas no considero así que dentro del de modo de ataque pueda servir debido a esta inconsistencia pero sí que puede servir al estar dentro del equipo esto que quiere decir que si la tenemos guardada por ejemplo cada tres segundos de unos serían si son cuatro cargas 12 segundos es lo que dura esta habilidad es decir tiramos la habilidad guardamos a noel la dejamos 12 segundos y la sacamos solamente a tirar el ulti probablemente si aproveche al máximo este set lo cual lo hace un poquito pues no tan funcional para ella en ese caso vale queda ver si hito y grow van a poder usar este set puesto que ellos no sé exactamente si tienen esa capacidad más adelante les haré un vídeo ellos dos y obviamente explicaré pues estos sets basados en cada uno de ellos dos de esos dos personajes para precisamente hablar más de esto pero por ahora los únicos personajes que podrían usar ese nuevo set son estos vale así que por aquí dejo esta información y pasemos al siguiente set bien chicos tenemos por aquí lo que es la perla oceánica que es el otro conjunto de artefactos donde vamos a tener dos piezas en este caso va a tener de curación y en cuatro piezas cuando el personaje en equipo está equipado en este conjunto de artefactos y cura a otro crea el efecto de burbuja marina durante tres segundos el registro de la cantidad de vida regenerada e incluso la regeneración por encima del 100% este que quiere decir por ejemplo si ya por ejemplo bárbara tenemos personajes que ya están curados tienen diez mil de vida ya te curaste diez mil de vida pues bueno ya ven que luego sigue girando y va a seguir haciendo el efecto pues bueno este efecto se va a sumar tras ello la burbuja marina estallará contra los enemigos hasta una cantidad perdón del 3d 20 de 30 mil que es lo máximo estallará e inflige contra los enemigos cercanos un daño basado en el 90% de la cantidad regenerada este daño se calcula de manera similar al de las reacciones de electrocargados el superconductor esto por aquí suena un poquito perdido pero básicamente es que se va a calcular de la misma manera pero abajo ya nos dicen de una manera más clara que se va a llegar a un máximo de 30 mil de vida pero no varía en función de la maestría elemental esto quiere decir que no se va a ver afectado ni por maestría ni por bonos de daño de las reacciones sólo se puede crear una burbuja marina cerca de marina cada 0 3.5 segundos la cual sólo puede registrar un máximo de 30 mil punto de vida regenerada esto es lo que acabo de hacer hace un momento incluyendo la regeneración por encima del 100% además sólo puede existir una burbuja marina entre equipo al mismo tiempo cuando el personaje que equipa este conjunto de artefactos está en el equipo pero no en combate también podrá activar este efecto por ejemplo qué quiere decir esto en resumen contextual cómo funciona la perla oceánica primero que nada dos piezas son 15 de curación que si le viene bien a muchos personajes personajes y con cuatro piezas lo que va a hacer es que por ejemplo personajes como bárbara como jean cualquier personaje que cure dentro del juego vale si llega a 30 mil de vida de curación independientemente de que no tengas un personaje con 30 mil de vida por ejemplo tiene un personaje de 10 mil ya lo curaste pero el aura de barro ejemplo de bárbara como ejemplo sigue girando y sigue curando esto que quiere decir que haga aquí en este set tienes que hacer un personaje full full vida es decir que alcance el máximo de curación en cierto tiempo va a pasar el tiempo cuando ocurre cada tres segundos al parecer es si no mal recuerdo si durante aquí está este conjunto de hace falta de verdad crea el efecto de burbuja manera durante tres segundos el cual registra la cantidad de vida generada bruja por encima del 100% que al parecer va a durar solamente tres segundos es que quiere decir que en esos tres segundos tú tienes que curar alrededor de 30 mil de vida alrededor de 30 mil de vida que es el máximo de capacidad de artefacto después de eso va a estallar la burbuja y el 90% de esos 30 mil que vendrían a ser 27 mil de daño pues sí que va a ser 27 mil de daño a los enemigos que estén cerca de esa burbuja esto que quiere decir que a pesar de que es un set que parece que fue hecho solamente para a kokomi pues sí que lo pueden llevar a otros personajes que hagan curación por ejemplo tienes un venito inclusive pero quieres a curación y que este personaje llega a curar 30 mil de vida pues bueno puede funcionar vale puede funcionar para él lo que pasa es que hay ciertas limitaciones bien pasemos a hablar entonces los personajes que pueden usar dos piezas y personajes que pueden usar cuatro piezas recuerden chicos que si algo no entendieron de esta de este set me lo pueden preguntar en un streaming de 10 de la noche a dos de la mañana aproximadamente de lunes a viernes y a veces sábados y domingos en el mismo horario por lo cual pues bueno aquí tenemos un nuevo set que bien nos abre otras posibilidades ahora si pasemos a comentar sobre los personajes que pueden usar este set bien dentro de los primeros personajes que podrían usar este set si bien a lo mejor no alcancen 30 mil de curación en específicamente tres segundos pues sí que pueden alcanzar una cantidad más o menos llana para que puedan generar un daño extra o apoyar al equipo recuerden que bárbara por ejemplo bárbara empezando con ella puede ser un personaje que puede llevar los y los libros puede llevar uno de los libros que es el cuento de dragones ya con lo cual pues bueno sería un añadido ese daño si bien no puede llegar a los 30 mil de daño probablemente sí que podría hacer bastante daño al pasar pues obviamente pasamos este daño el personaje que vamos a soportar y encima vamos a regalar un daño extra y así sean 10.000 15.000 de daño extra sigue siendo un daño con el cual va a ganar el personaje en general de curación para apoyar al equipo si bien ya bárbara la construíamos con un set como es el set de de 11 llamada el cual pues con la definitiva me aumentaba la curación bárbara no necesita un set tan 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 chetado para pues obviamente específicamente curar bárbara también puede hacer daño hasta cierto punto con lo cual este se consideró que vendría más enfocado a ayudarla a curar puesto que de por sí bárbara cura muchísimo y muy rápido pues también le beneficia para aportar algo más de daño al equipo con lo cual le viene bastante bien a ella y pues y bueno si ya podemos usar el libro pues ya hablamos de otras cuestiones bien otros personajes que pudieran usar vamos a ver esto por aquí otros personajes que pudieran usar como tal este set bien otros personajes fáciles de conseguir que puedan curar si bien benito no es la mejor opción puesto que ya lo usamos con nobleza pues sí que benito nos puede venir bien en su habilidad para curar un poco más vale la curación continua es de 6 de vida máxima más perdón el porcentaje de vida con lo cual la curación sí que le viene bien para curar más rápido a benito y no afecta a su capacidad de hacer daño recuerden que el porcentaje de bono de daño viene dependiendo de la habilidad perdón de la ulti esté subida a la cantidad de nivel que esté subida y de el arma que benito además de un ataque básico que tenga pues el personaje para obtener ese bono de daño que le pasa a los enemigos si bien lo queremos para curación como por ejemplo es el caso como yo lo llevo pues sí que puede venirles hasta cierto punto bien esto si no queremos sacar o si ya otro personaje llevara por ejemplo el set de el set de nobleza si por ejemplo ya tenemos a benito con sed de nobleza pues no intenten cambiarlo pero por ejemplo si quiero usar a benito de otra manera por probarlo por hacerla loca por porque ya tengo otro personaje que quiero que lleve el set de nobleza pues bueno ese set también podría ser que le venga bien a benito hasta cierto punto vale otro personaje que podría usarlo repito estos son solamente mis opiniones no tienen por qué aceptarlas no tienen por qué ser las más correctas pero es lo que yo pienso no lo usaría en benito claro que no lo usaría pero bueno está la opción por si alguien quiere probar también podría ser que podríamos llevar algo con sin que el problema con sin que recordemos si usted mira bueno estás loco porque sin que recuerden que sin que tiene esta parte de aquí en la cual la vida máxima que proporciona cuando una espada de lluvia se rompe es decir las espadas que rotan al de él pues regresa un poco de vida si bien sin que funciona mejor con el set de nobleza y con el set de dos piezas de profundidades y dos piezas de nobleza pues bueno también puede ser otra opción recordemos que puede curar vale mientras cure pues bueno puede hacer ese daño extra vale así que es otra opción no quiere decir que sea la más correcta vale al final les voy a decir las cuales considero que sea la más correcta luego de él tenemos por ejemplo inclusive a noel si la queremos llevar el seda defensivo y poner a noel como un formato de curación pues también sí que le viene bastante bien al personaje porque porque va a curar más rápido a general si lo hacemos el set a escudo que no es lo más correcto repito sería mejor hacerlo a defensivo pues bueno también puede implicar que se pueda usar con ella vale con lo cual está bastante bien si lo queremos usar para poner a noel como como un soporte healer y hacer un poquito más de daño sin necesidad de estar tanto en el campo ya así que bueno es otra opción para los geos recuerden que viene hito y goró y pues bueno también ellos van a necesitar un curación y encima es de tipo geo con lo cual podemos ponerle ese set curar más si nos hiciera falta pero dudo que nos haga falta con noel puesto que ya nos da el escudo y los otros personajes por lo general de geo generan muchos escudos por lo cual no reciben tanto daño así que no lo veo tan beneficioso pero puede que sea una opción si bien no tengo allí en chicos para hablarles de manera correcta que tanto pueda curar sí que le viene bastante bien al personaje puesto que también es un personaje de curación con lo cual en el con el ulti genera mucha curación y pues bueno tiene habilidades que permiten que pues haga más más daño agregue daño agregue curación con lo cual probablemente termine también siendo buen set para ella pero recordemos aquí hay una alguna pega es que si en el equipo tenemos o no tenemos un personaje que tenga el set de sombra esmeralda pues bien no va a ser tan tan beneficioso si por ejemplo en el equipo tenemos dos personajes con el set de esmeralda pues podemos ponerle a jim este set nuevo de la perla y dejarle por ejemplo si queremos usar al jim con shao podemos dejarle este ser a jim ponerlo ataque y a shao dejarle completamente el set de sombra esmeralda con lo cual pues ya no tendrían que tener los dos el mismo set es un ejemplo no tiene que ser específicamente de esa manera aunque si me podríamos usar a sacar osa con el set de sombra esmeralda y dejar a jim con otro set que haga más daño o inclusive puede llevar a este set como soporte y posponer para ponerle otros personajes porque no puede funcionar vale son ideas que se me ocurren también puede ser el caso de kiki recordemos que kiki cura bastante el único problema con kiki sería que su habilidad tarda muchísimo en generarse pero bueno también tiene curación con lo cual también le viene bien o le puede funcionar este set vale no voy a hablar mucho de kiki porque pues bueno yo creo que la mayoría de aquí sabemos que kiki pues cura demasiado es uno de los personajes que cura demasiado y si bien aquí que se le puede poner con el set de la donce llamada pues bueno este se también puede venirle bien para ofrecer un poco más de daño si la queremos tener pues guardada solamente para curar pues mientras esté guardada va a ofrecer ese 27.000 de daño si es que llega a hacer esa curación de 30.000 aproximadamente si no pues por ejemplo si hacemos 20.000 de daño y le quitamos el 90% o más bien hacemos 90% de daño de esa cantidad máxima que hagamos que sería por ejemplo 20.000 nos quedaría en 18.000 pues bueno sigue siendo un daño acumulativo cada 3 segundos así como muchas espadas lo hacen vale ese daño funciona funciona similar para los que no hemos entendido cómo funciona ese daño funciona similar por ejemplo a esta arma ya que cada 10 segundos tira un ataque o un carambano de crío el cual hace 360% de daño aproximadamente es un daño de 20.000 a 35.000 dependiendo si tiene resistencia baja con lo cual pues bueno cabe también ver si esa esfera menciona la perla va a ofrecer algún daño elemental que aparecer puede ser de agua pero no sabemos puesto que no la hemos usado hasta que lo usemos sabremos si realmente tendrá algún elemento esa esfera no lo menciona por lo cual considero que no lo tenga pero pues básicamente funciona como esta arma cada tanto tiempo va a estar ofreciendo ese daño y sí que pues bueno es un daño extra que está ahí y vale la pena para personajes que no tengan como tal una función más allá de ser de ser healer y pues como siempre digo están las opciones y si quieres usarlas pues adelante vale otros personajes que podamos usar con curación tenemos a diona que también ya sabemos que se usa con el set de perdón el set de la doncella pues bueno también es otra opción también cura no pasa nada está bien no voy a hablar muchísimo de la gatita por ejemplo bueno aquí tenemos su habilidad de ser paso la cual va a absorber perdón la que cura es esta el coctel curación continua pues bueno también una curación si no está en el campo también puede ofrecer un poco de daño etcétera vale tenemos esa opción también de la gatita diona de ahí tenemos pues bueno puede ser sayu pero el sayu pasa el mismo caso que con perdón que con jing que pues bueno su habilidad no necesariamente tiene que ser la de curar sino pues básicamente lo usamos con el set de sombra esmeralda y se lo ponemos en conjunto con otro personaje de por ejemplo no se cae de kazuha cae de kazuha le ponemos por ejemplo no es el set de sombra esmeralda y a sayu le ponemos ese pues bueno estaría dando un extra para esto pero bueno son combinaciones raras que se pueden probar y están un poquito fuera de contexto y por último tenemos a la campeona de este set que probablemente sea la que mayormente se lleve con este set que sería coco me pero volvemos a repetir hay algunas variantes de sets que también no lo he mencionado ya como lo son por ejemplo el set de geo armada que bien le beneficia tanto a su equipo como a ella si lo hacemos el set de full vida o lo hacemos con tal de que ella cure lo mayor posible pues bueno no nos va a hacer falta ese daño extra y lo podríamos pasar a otro pero recordemos estamos hablando de este set con lo cual pues bueno le vendría bien no se trata de comparar cuál es el mejor si no se trata de decir las ventajas de este set nuevo que viene con la perla con lo cual kokomi también puede desempeñar esa función puesto que la medusa se queda bastante tiempo haciendo vida y recarga bastante vida la última es bueno nos da curación también así que pues bueno es el máximo exponente de la curación o comi de cinco estrellas junto con jean considero que son los personajes que probablemente saquen el mayor provecho este set pero como ya dije en el caso de jean esta sombra esmeralda y preferiría llevar sombra esmeralda si no tengo doble anemo y pues bueno yo considero que los mejores personajes que pueden desarrollar este set va a ser en principio sangonomiaco combi y al final pues bárbara considero que también le va a venir bien este set porque son los personajes que pues más en este caso bárbara es uno de los personajes que más accesibles para toda la comunidad que inició desde el principio del juego o que les pueda salir puesto que es un 4 estrellas y viendo ahora también lo puede llevar pues bueno vio nada a veces se lleva con otros set distintos no el pues no creo que se vaya a usar con esto puesto que hay mejores set que le dan mejor daño y por ganar se lleva como daño así que pues bueno de ahí en fuera otros personajes que lo pueda llevar como ya dije sería en este caso diona los más referentes diona bárbara y sangonomiaco comi si los tienen y jean y realmente lo van a usar a saiyo no la cuento tanto porque saiyo no gelea o no tiene un healing muy poderoso así que no considero que vaya a ir más más dañino pero si los otros personajes se me olvidaba y kiki vale y kiki son los exponentes más grandes lo que es kiki jean bárbara bárbara diona y sangono milla y si se me va por ahí algún otro personaje chicos algún otro set pues bueno por ahí me lo pueden decir por último chicos no me resta decirles muchísimas gracias por haber visto video gracias por acompañarme espero les haya gustado la información de estos artefactos recuerden que esto solamente son especulaciones mía es información que yo traigo sobre lo que han mostrado en la 2.3 del vídeo de informativo sobre la actualización y a futuro quedará que probemos el set y veamos quienes realmente son de todos estos personajes los que le pueden sacar el mayor provecho posteriormente como ya les dije a pasar a hablar más adelante en otro vídeo sobre el set este que está aquí encima de mí que si funciona con a con gorau y con hito posteriormente les haré un vídeo específicamente a ellos y veremos si es que no sale personal el personaje lo probaremos a ver qué tal bien funciona así que chicos yo subir me despido no se han decidido salgan su princesa gracias por haberme ayudado a conseguir mi meta por cierto desde aquí un saludote un abrazote a mi primer donador lancelo te robaste mi virginidad hijo de puta nos vemos cuídense chicos porque se bien saben su princesa yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima chau